Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui llorona, y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui llorona, y ahora ni sombra soy. Ya ves, cada día más resbaloso y más chocante. Por su culpa ya perdí a mi tollo. No te chicofales, ya conseguirás otro para casarte, maridos no faltan. Pues sí, pero todos los que conozco ya están ocupados. Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajaran. Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajaran. La luna tus pies pusiera llorona, con el sol te coronara. Llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. bailar. Muy bien, muy bien. Si así fueran para los pleitos. Un momento, muchacho. Esto, yo...